Pero alguien estaba diciendo anoche algo que hay que repetirle a los venezolanos y nosotros tenemos que repetirlo por todas partes. En todas las constituciones anteriores a nuestra bolivariana constitución, las enmiendas las hacía, en el caso de la Cuarta República, entre Rafael Caldera, Betancur, Villalba, ellos decidían las enmiendas. Y luego dictaban, eso sí es verdad que controlaban todo aquí, y luego en el Congreso Nacional se ponían de acuerdo, negociaban, no le consultaban a nadie cuando apareciera ya en la Gaceta Oficial. Así le quitaron los derechos constitucionales al general Pérez Jiménez, que se pretendía postular o se postuló, ya no recuerdan, aquí los más viejos que yo, para senador por Caracas. Y entonces se pusieron de acuerdo los adecos, los copellanos y sus aliados, y en el Congreso le tumbaron a Pérez Jiménez la posibilidad de ser senador. Le prohibieron postularse. Parece que todo indicaba que iba a quedar senador. Ahora fíjate, eso no se le consultó a nadie. Bueno, tú eres el más viejo aquí de nosotros. A nada, el país no era consultado. Después hubo otra enmienda. ¿Cuál fue, Carlos? Recuérdanos. Micrófono móvil, por favor. La segunda enmienda, ¿cuál fue? La segunda enmienda contenía aproximadamente nueve artículos. Uno de ellos era para distorsionar todo lo que fue el sistema de jubilaciones y pensiones, establecer una metodología para el sistema de planificación pública, establecer la famosa comisión legislativa dentro del Congreso de la República para robar las atribuciones al propio Congreso de la República. Gracias, Esquerra, constitucionalista, experto en esta materia. Bueno, pero esto hay que recordarlo. Anteriormente lo hacían encerrados ahí, como se llama, en el Capitolio. No es, Silvia, la Presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, hay que recordar que cualquier, mire, para hacerle un cambio de una coma, de un punto, de una frase, una palabrita, a nuestra bolivariana Constitución, finalmente quien lo decide no es el actor político que lo propone, sino finalmente es el pueblo venezolano. Y eso se llama democracia. Eso se llama democracia. Eso. Hay que recordarlo todos los días para que el pueblo compare con lo que aquí había antes, cuál era la situación que aquí imperaba antes, una democracia que en el fondo no era democracia, y lo que ahora tenemos, una democracia, como siempre, perfectible, una revolución democrática, y una democracia revolucionaria, pero que se fundamenta en la soberanía popular. La soberanía popular. Son ustedes, compatriotas, los que deciden. Y la historia de estos últimos 10 años, está llena de ejemplos. Llena de ejemplos. Que al final de todo, de un debate, y de una confrontación, y etcétera, etcétera, después de haber oído opiniones diversas, viene el pueblo y toma la decisión. Y aquí se cumple, aquí se respeta y se cumple la voluntad popular. ¡Gracias!